Recambios Valladares, distribuidor oficial de lubricantes Wolf, número uno en Europa, te ofrece sobre web. Recambios Valladares, distribuidor oficial de lubricantes Wolf. ¿Qué tal amigos? Saludos, muy buenas noches, bienvenidos un lunes más al Día Televisión, como cada lunes, nuestra cita del mundo del motor. Espero que quieran compartirla con nosotros, hoy un programa muy especial, tenemos de casi todo en el día de hoy, y espero que disfruten de todas estas bonitas imágenes que les vamos a llevar de las pruebas de lo que es nuestro autonismo canario. Álvaro Díaz, saludos, muy buenas noches. ¿Qué tal Cecilio Santador? Bienvenidas, bienvenidos. Vamos hoy, como bien dice Cecilio, con muchas imágenes, así que hablar lo menos posible, que ustedes disfruten de estas imágenes que han contado mucho trabajado, ya te contaré, sobre todo los loros, la cantidad de kilómetros que hicimos, así que disfruten de las imágenes de lo que ha sido un intenso fin de semana, Cecilio. Bueno, vamos rapidito, comenzamos con la Fórmula 1, gran premio celebrado este fin de semana, Álvaro Díaz, y creo que fue China, ¿no? Efectivamente, estamos viendo la salida de Gran Premio de Shanghai, atención porque salía precisamente Bottas el que tenía la full position, pero Hamilton le ganaba esta vez la partida a su compañero de equipo, ahí vemos los dos Mercedes en primera posición detrás de los Ferrari. A partir de ahí, carrera magistral de Lewis Hamilton, esta carrera se denominó la carrera número 1000 de la Fórmula 1, ahí vemos los problemas precisamente de Carlos Sainz, que tuvo un toque con Kiviat, con el Toro Rosso de Kiviat, que prácticamente se llevó por delante Kiviat, el Toro Rosso a los dos McLaren, y como le digo, ahí vemos ese momento que Carlos Sainz lo había hecho bastante bien, pero ahí perdía todo tipo de opciones. Era la carrera denominada 1000 de la Fórmula 1, recuerden que hay datos de 1950, en el que Giuseppe Farina consiguió el primer triunfo en una prueba de Fórmula 1, carrera 1000, triunfo 75 de Hamilton, bueno, muchas cosas, eso sí, la carrera gana de principio a fin por Hamilton, que como veíamos en la salida, le ganaba la partida a Bottas, y en Ferrari una especie también de, digamos, de mal rollito, y permítanme la expresión, ¿por qué? Porque el piloto monaguesco Leclerc, ahí vemos como Leclerc deja pasar a Vettel, en este, bueno, más que pasar, ahí vemos a Verstappen luchando con Vettel, que a su vez había pasado por órdenes de equipo, ahí vemos el adelantamiento de Vettel a Verstappen, Vettel que había superado por órdenes de equipo, como digo, a su compañero de equipo Leclerc, esto causó un problema en Ferrari, porque arruinaron la estrategia de Leclerc, que va muy bien, y al final Hamilton solo pudo, Vettel solo pudo ser tercero, nuevo doblete, ahí lo vemos, de los dos Mercedes, doblete, uno más, así, increíble de Mercedes, y Hamilton que recupera el primer puesto, encima, la vuelta rápida, que sabes que este año daba puntos extra, al final también la perdía Ferrari, por lo tanto, a pesar, como digo, de ese tercer puesto de Vettel, más rollito en Ferrari, ¿por qué? porque Leclerc ha demostrado, que está demostrando que es mejor que Vettel, sin embargo, ahí vemos a Aiton, a Alain Proch, que daba el banderazo, porque, como digo, era la carrera número mil, según un poco las cuentas de la Fórmula 1. Bueno, pues Hamilton, Bottas y Vettel fueron los tres primeros clasificados, los tres cabrones de podium, de este... Carlos en 14. En 14, efectivamente, donde se pone al frente ahora de la clasificación de Real A, pues, nuevamente, Luis Hamilton, el próximo gran premio será Azerbaiyán, que se va a celebrar, pues, dentro de 15 días, me parece. En el circuito de vacuos. Efectivamente. Nos vamos a meter en nuestro mundialito canario, y nos vamos a ir a la isla de La Palma, se celebró este fin de semana la subida a San Isidro, una prueba que hace 18 años no se celebraba, y este fin de semana, pues, arrancaba con el Club Garome, arrancó la subida a San Isidro, una prueba que es la tercera edición, se celebró en 1977, en tierra, en 2001 se celebraba ya en asfalto, y ganaba precisamente el que ganó este fin de semana, ganó también la primera edición, en 2001, con el mismo coche, además, y el mismo piloto que fue Nicomedes Pérez, con el Ford Score Cowell, que fue el vencedor de esta tercera edición de la subida a San Isidro, una subida que no contó con muchos participantes, y lo que no entendíamos todos, que dos pruebas del Campeonato Provincial se estuvieran celebrando a la misma hora y el mismo día, pero, bueno, ahí estaba el calendario. Pues, sí, la verdad que es imposible seguirla, porque, como dice Asilio, coinciden ahora el mismo día del mismo campeonato, pero, bueno, la verdad que las imágenes que estamos viendo son realmente muy bonitas, ¿no?, de este tramo de San Isidro, y con mucho público, muy verdita, ¿no?, la isla bonita, con esas lluvias que han caído, y, bueno, me alegro mucho también por el automismo de La Palma que hayan podido celebrar esta prueba, y que, bueno, una lástima que ellos que arrancaban la temporada, ¿no?, de asfalto aquí, ¿no?, en San Isidro. Sí, arrancaba aquí. Pues, realmente, sinceramente, creo que el automismo de Tenerife hay que reconocerlo. Si querían un campeonato provincial, pues, tenían que haberse llegado y sentado a un acuerdo. Pero, recuerden, estamos en periodo electoral, los ayuntamientos son los que mandan, y todos los ayuntamientos que, si es por los ayuntamientos, acabamos la temporada antes del 30 de mayo, Cecilio. Efectivamente. Bueno, pues, estamos viendo esa subida a San Isidro, celebrada este fin de semana con el Club Garome, como ya comentábamos al principio, un club Garome que, bueno, organizaba la subida a la escaleta el pasado año, por esta fecha, y este año, pues, bueno, problemas con el municipio, debido a la fecha de la prueba y demás, no se podía hacer, y, bueno, han optado por recuperar la subida a San Isidro, que fue lo que hicieron este fin de semana. Tuvieron unos 30 participantes, al final yo creo que se saldó bastante bien la prueba, y, sobre todo, que, bueno, hubo bastante pique, sobre todo por el primer cajón de podio, porque hay que decir que Nicomedes Pérez no lo tuvo fácil, ni mucho menos, desde el principio a fin, para conseguir la victoria en la subida a San Isidro. Una prueba que, como todos saben, pues, una prueba que nos lleva, precisamente, a 18 años atrás, cuando Nicomedes Pérez, precisamente, ganaba aquí en la subida de San Isidro. Bueno, el vencedor de la prueba fue Nicomedes Pérez, con el Foresco, marcaba 3'44'550. La segunda posición para un piloto que, bueno, lo dio todo, porque estaba precisamente en el patio de su casa, pero intentó conservar, antes de cometer algún error importante, y verse apeado de esta primera cita del campeonato de montaña. Jorge Rodríguez con el Mitsubishi, 8, pues, hizo una gran carrera, marcaba 3'47'250, y fue el segundo cajón de podio, el tercer cajón de podio, precisamente, es uno de los pilotos que, también, con el volvaje en gol, como es Edgar Camacho, conseguía un 4'02'239. Carlos Martín con el Honda Civis, fue quinto clasificado, perdón, cuarto clasificado, con 4'02'900, y la quinta posición fue para Fran Santana, con el Opel Corsa Quiscar, que conseguía Fran, 4'03'665. Una historia muy bonita, de la subida de San Isidro, que estamos viendo el amigo Cairo, también con ese Peugeot 106, que lo estamos viendo en pantalla, que, bueno, también hacía una gran carrera este fin de semana, y que hay que, afortunadamente, pues no hubo que lamentar ningún accidente, ni mucho menos, no hubo retrasos, el horario previsto se cumplió a rajatabla, como se suele decir, y yo creo que, de una forma u de otra, el Club Garómez sardó esta prueba bastante bien, siendo la primera del campeonato de la isla de La Palma, del campeonato de La Palma, y además, de la prueba del campeonato provincial, si los pilotos palmeros van a seguir el campeonato provincial, o los pilotos de Tenerife, se han perdido ya, unos y otros, la primera prueba, porque no ha podido ser, o no vinieron a Tenerife, o los de Tenerife no fueron a la isla de La Palma, es decir, que ahí se han quedado, precisamente, dentro de lo que es, a falta de un calendario adecuado, el Honda Civis, buscamos también, el Forcierra Cojo, el de Geno Perdoma, hacía el puesto 6 de la general, Daniel Suárez, hacía el 7 con el Honda Civis, el 8, lo conseguía también, Iván Martín, también con el Honda Civis, el 9 para el Honda Civis, también de Kevin Remedio, y el 10, pues, lo conseguía también, Eduardo Aguin, que conseguía con el Citroën Saxo VTS, alzarse hasta la posición número 10, de la clasificación general, ahí tuvimos nosotros, también el pasado fin de semana, al amigo Saúl, y estamos viendo también, precisamente, el debut del Suzuki, del Suzuki Suí, de Daniel Pérez, también hijo de Nicomedes Pérez, que debutaba también, con este Suzuki Suí, que ha adquirido, para esta temporada 2019, dentro del campeonato, de la isla de La Palma, pues, yo creo que, Ingredientes tenía la prueba, la voladía, y sobre todo, un tramo espectacular, porque este tramo, se ha hecho en sentido, tanto ascendente, como ascendente, en los rallies, y esta vez, después de 15 años, se recuperaba nuevamente, y creo que importantísimo. Sí, no, está claro, la verdad que me ha dado mucho, la verdad que, una bonita prueba, la vivida, en la isla de La Palma, y bueno, la verdad que, como digo, se ve, realmente, espectaculares, en un tramo, pues, un tramo auténtico, también de rallies, ¿no? Un tramo más de rallies, que de los rallies. Sí, lo estamos viendo ahí, un tramo realmente de rallies, pero bueno, sin duda alguna, lo importante es, que arrancar la temporada, en La Palma, y bueno, estamos viendo, esas isla de la isla, yo creo que, muy espectaculares, y de aquí, bueno, precisamente estamos viendo, el vencedor, ¿no? No, ese Geno perdón. Ah, vale, perfecto. Tuvo un problemilla, también Geno, pero al final, va a poder disputar más carreras con el Sierra, porque su hijo, como entró dentro del equipo de Copiesport, entonces no le quitará el coche este año para participar a él, sino que lo hará el amigo Geno, pero ahí tenía pequeños problemas, como ya comentábamos, también en esta prueba, de San Isidro, que es una prueba espectacular, que como decíamos, en la primera edición se hizo en tierra, aquí, pues, una subida espectacular en tierra, y creo que disfrutándola ahora, pues, en el campeonato de montaña, como ha dicho el club Garome, esta fin de semana, de meterla dentro del campeonato de montaña. Pues sí, la verdad que ahí seguimos viendo a los equipos, y bueno, la verdad que, como estamos comentando, un tramo muy bueno, un tramo realmente importante, y sobre todo también por el municipio como Breña Alta, que ha apostado por el automobilismo, y estamos viendo ya los pilotos. La onda íntegra, que estamos viendo efectivamente, de el amigo Iván Martín, también con esa onda íntegra, que hemos visto en pantalla, y ahora estamos viendo, me parece que es el tercer clasificado que nosotros, que es Edgar Camacho, Edgar Camacho, con el volvaje en gol GTI. Efectivamente, pues ahí hemos antes de ser clasificados, que es Fran Santana, que quedaba quinto de la clasificación general, con el Opel Corsa, Kiscar Fran Santana, también en esa prueba de San Isidro, y ahí estamos viendo también, ese Opel Corsa Kiscar, que es tan bueno resultado. El campeón de La Palma, el año pasado, pues Daniel Suárez, también con el nombre de la Cibita EPR, que el año pasado, fue campeón de la isla de La Palma, y estamos viendo ahora, pues a Jorge Rodríguez, Carlos Rodríguez, ahí en su casa, como él decía, pero con, donde se pueden cometer más errores, y de hecho, conservó al máximo, y no, no lo intentó, el primer cajón de pollo, y estamos viendo, ni como de espera, 18 años después, mismo coche, mismo piloto, ganando la subida 6-7. Tremendo, la verdad que sí, que sí. 18 años después, pues sí, la verdad que 2011, tuvo que haber sido, ¿no? 2001, perdón, 2001. 2001, efectivamente. Pues increíble, la verdad que sí. Y es la única barqueta, efectivamente, que participaba también, dentro de lo que era, la prueba, y era, pues, vamos rápidamente por aquí, pues, precisamente, el equipo de Willis Rodríguez, con la barqueta, que era el único participante, dentro de la subida a San Isidro, en la categoría de barqueta. Bueno, fin de semana, no solamente para el estreno, nuevamente de la subida a San Isidro, en la isla de La Palma, sino se estrenaba también un circuito de slalom, aquí en la isla de Tenefe. Hace algunos años, también se hicieron slalom, en esa parte del municipio de La Guancha, y este fin de semana, se volvía nuevamente, pues, no a intentarlo, sino que se lo logró, hacer un slalom, que es el segundo slalom, además del campeonato. Segundo slalom, el primero fue un arico, y el segundo de esta prueba. Veamos la salida del tramo, la parte que entra, dentro del barranco, de La Asomada, la verdad que el piso estaba bastante bueno, se regó bastante al principio, y, pues, realmente era bastante bonito, ¿no? Se tocaba al público, porque como va a ser un barranco, pues, están en lugares altos, y vemos al primer car cross participante, y, como digo, bonito, la verdad que el piso, los equipos disfrutaron mucho, después te contaré algunas cosas, que hablamos con el director de carrera, con Pablo Esteves, de aquí, pues, felicitar a todos los comisarios, a todas las personas que estuvieron, que, pues, se dejaron un poco también ahí el alma, y aquí ya es cuando se iniciaba, los últimos, 200, 300 metros, esta es la última curva derecha de Meta, y, y era una curva, una horquilla derecha, con un muro que estaba ahí, que, afortunadamente, un piloto también de Kua, igual que otro toque, pero bueno, afortunadamente no, no pasó nada, y, bueno, fue la, la parte, digamos, por decirlo de una forma novedosa, ¿no? Vimos la cantidad de público que había, y, como digo, la parte novedosa fue esos últimos 200, 300 metros, ¿no? en ascenso, hacia la línea de, de Meta, y, bueno, yo hablé con los pilotos, y ellos, pues, muchos me decían que, que les pusieron un poquito de asfalto, pues les gusta, ¿no? porque son gente que les gusta pilotar, lógicamente, tenemos esa, esa parte, esta es la última de la derecha, y ahí estaba a la izquierda, la zona de cronometraje, y, y, y la línea de Meta. Fueron cuatro mangas, la primera de entrenamientos libres, pura y dura, es decir, era opcional participar en esa manga de entrenamientos libres, Pablo Esteves ya les dijo, a los equipos en el, briefing, en la reunión inicial, que aquí, si iba a haber algún tipo de problema, pues no iban, de nuevo, a volver otra vez a tomar la salida, sino, que si iba a seguir la manga, y después si, de las tres carreras, digamos de alguna forma, se tomaban los dos mejores tiempos, y la suma, dio la clasificación final, en car cross, en turismo, y en cuas, en cuas sí puntúan todos, en cuas siguen con la filosofía de que puntúan los cuatro. Hemos visto una imagen comprometida también de uno de los vehículos, también parado, y estamos viendo otra imagen comprometida, porque esa zona de, la falta, precisamente esa derecha, pues no tenían vallas, ni nada ahí, y estaba bastante complicado, esa parte del, del eslalo, pero bueno, hay que decir que se logró, un kilómetro y medio, parece que era Álvaro Díaz, más o menos, si, si, no, a ver, un 15% de afán. te digo, y hablando con Pablo, con Pablo, ustedes, él me lo decía, ¿no? La verdad que yo, no es fácil, porque un director de carrera, porque, digamos, el sistema, para, si, esto era la manga de entrenamientos, aquí, digamos, que Pablo, lo que les dijo fue, que no iban a, no iba a haber una segunda oportunidad, sabes que cuando, en las mangas, digamos, cronometradas, oficiales, las clasificatorias, por decirlo de alguna u otra forma, un participante, se encuentra con un obstáculo, pues, se le vuelve a ver a tomar la serie, este es el vencedor, José Luis Fragiel, espectacular, ¿no? en esta línea de meta, y les dijo que en la manga de entrenamientos, no, no iban a poder tomar una segunda oportunidad, pues en las oficiales, sí. José Luis Fragiel, que fue el vencedor, ahí está Martín, fue el segundo, José Trier, era el tercero, y cuarto fue Demetio Suárez, fueron los cuatro clasificados, dentro de la categoría de Carclo, estamos viendo ahora, pues la categoría, esto fue la rueda de Sport, ¿no? solamente había un participante, efectivamente, y ahí lo vemos, ¿no? Y bueno, también hizo de coche cero, porque, me pareció bastante bien, porque después de él ya venían los turismos en la parte de velocidad, y lo que quería decir antes, ¿no? Que creo sinceramente que la forma de hacer la prueba, pues que tuviera ese trazado, obligaba a una infraestructura bastante compleja, sobre todo para la dirección de carrera, pero hay que decir que al final todo salió bastante bien, un espectáculo muy bonito, el que se vivió, yo siempre le pregunto a los equipos si estaban contentos, y los equipos estaban contentos, incluso esta parte de, íbamos al primer participante, con el Urbagen Polo, como digo, ahí tomaban la partida, había un primer contacto con la tierra, entraban dentro de lo que era el barranco de la somada, lo que estamos viendo ahora, este trazado que se hizo, creo que también se exprimió al máximo, y sobre todo creo que el piso aguantó perfectamente, y después, la guinda, la parte de asfalto, que como te digo, muchos de los pilotos de Slalom, pues les gusta también de vez en cuando, hacer algún asfalto, y aquí se lo pusieron, pues como se suele decir, pinti parado, para poder hacer esta parte, que era una parte muy sinuosa, pero realmente también muy técnica. Bueno, pues sinuosa técnica, estamos viendo a Magali, también tomando la partida, también con el Kia Picanto, y el otro que estamos viendo en pantalla, también el vehículo 4, Magali y José Agustín de la Torre, que fueron también los que estamos viendo, en la parte baja del circuito de Guanchero, precisamente, celebrado este fin de semana, un circuito que, bueno, dio un kilómetro y medio, yo creo, aquí la parte esta, creo que es donde se hacía anteriormente, hace algunos años, precisamente, algunos que otros, Slalom, cuando se ponen Slalom Pirata, y se hacía precisamente, en la zona esta, en la zona esta nueva, toda de lo que es el asfalto, pues sí que es totalmente nuevo, para conseguir ese kilómetro, y medio de distancia. Yo te digo que, sinceramente, se consiguió, y hablando con Pablo, pues me lo decía, yo pensaba en ellos, que no es fácil, porque había que bajar, a todos los participantes, del parque cerrado, que el parque cerrado estaba, pasado la meta, había que bajar, a todos los participantes, agruparlos en la, en la pre salida, y claro, porque después ya, el primer participante, cogía precisamente, la zona, por donde se bajaba, desde el parque cerrado, esta zona, por ahí se bajaba, hacia la línea de salida, por lo tanto, tenías que tener, a todos los equipos abajo, y como bien me decía Pablo, afortunadamente, en esta zona, no pasó nada, porque si hubiera pasado algo, pues ahí si es verdad, que no, había que parar la carrera, porque ahí era imposible salir, pero bueno, era la única opción, que había, para sacarle el máximo rendimiento posible, a este slalom, y también, yo sinceramente te digo, el haber traído los slalom, otra vez a la zona norte, esta es la zona de presalida, ahí vemos ya, como él toma la partida, Remigio Rovira, había momentos también, en el circuito, en el que habían, dos o tres participantes, era muy bonito, para el público, desde arriba, sobre todo, la gente que estaba, en la parte más elevada, del trazado, pues se veía realmente, ahí lo vemos, como coincidían, dos y hasta tres, participantes en el circuito, y después también, pues como te digo, era el aliciente, de ver 200, 300 metros de subida en asfalto, perfectamente cubierto, en cuanto a medidas de seguridad, de bomberos y demás, de comisarios de ruta, que desde aquí, otra vez más, pues la labor que hacen, y bueno, consiguió, se consiguió, que los slalom volvieron otra vez, a la zona norte, y eso es importante, había mucha afición, la gente disfrutó, disfrutó, los equipos disfrutaron, y como digo, creo que también había una buena, como se suele decir, entre comillas, una buena pensada, en lo que es el trazado, y como se hacía, y afortunadamente hubo suerte, salió todo bien, también es verdad, que la suerte hay que buscarla, y la organización la buscó, y sobre todo, como digo, ahí vemos ese emparejamiento, entre los dos, el WV, bonito, el amigo Texe, la pena que nos tenga, un poco más de kilometraje, lo que está bien, es lo que hay, es lo que hay, Texe Rodríguez, y lo vemos, y, pero es lo que hay, más no se podía sacar, claro, para evidentemente, no dar una segunda vuelta, el tal trazado, también, que hubo sido muy bonito, había que hacer, esta parte de asfalto, para hacerlo también, un poco, digamos, más divertido, ahí vemos a, a Tonausupadilla, que se subió, al de cerca, cajón, del podio absoluto, el primero de la propulsión, tremendo, el carrerón que hizo, y vemos también, como digo, mucho público, perfectamente ubicado, disfrutando de la, de la carrera, ¿no? Sinceramente, yo desde aquí, pues solamente felicitarles, a todos los participantes, a un subadilla, como digo, cuarto, con ese BV30, primero de la, de la propulsión, la verdad, que hizo un carrerón, de antología, digo, se metió allí, fue un tercer puesto, muy luchado, después lo veremos, con el amigo, Juanma Rodríguez, que quedaron separados, por 374 milésimas, aquí vemos la derecha, apurando al máximo, tenías el interior, que después, la valla, una de las vallas, se la llevaron, y después tenías el muro, tenías que, tenías que, que apurar muchísimo, para no, para no tener problemas, Mitsubishi Lancer, concretamente, de, te lo digo, realmente Cecilio, el Mitsubishi, el Mitsubishi Lancer, el Col, perdón, el Col, el Col de Adai Álvarez, Expósito, si, si, iba hasta el 15 de la General, el 15 de la General, el décimo de las ruas motrices, cuatro de la, de la categoría cuatro, Adai Álvarez, ahí lo vemos, como digo, la verdad que, la primera manga, el segundo, estaba perfectamente, regado de agua, las lluvias que habían caído, la verdad que, aunque vemos ya que hay un poco de tierra, pero, para lo que había, no excesivamente, y vemos la parte final. También hay que decir que, precisamente, el municipio de La Guancha, la fecha era buena para eso. Sí, sí, estas son las mejores fechas para hacer los helados, ahí vemos a Antonio Tavío, y a Juanjo Tavío, con el Renault, Clio, se fueron al puesto octavo de la General, sexto de Duras Motrices, tercero de la categoría cinco, muy bien también, ahí no era nada fácil, y bueno, en la primera parte, una vez tomabas la salida, hay una bajada bastante pronunciada, esa bajada te daba acceso, a la parte central del circuito, ahí había, pues un pequeño Mickey Mouse, ibas, volvías, aprovechando la anchura, la parte central del circuito, volvías después a la zona, al perímetro, al exterior, y de ahí había una salida, de tierra, que contaba, daba acceso a la zona de asfalto, donde estaba la presalida, a esta zona, y de ahí ya ibas hacia la zona de meta, este es el Mickey Mouse, que se, de alguna forma, como se suele decir, tomando una terminología, de pruebas británicas, inglesas, el Mickey Mouse había, cuarto clasificado, Juanma, y Andrés González, y a solo milésima, de la tercera plaza, rozaron el podio, rozaron el podio, concretamente, 374 milésimas, le separaron, a Juanma Rodríguez del podio, segundo de la durma motriz, y segundo de la categoría cuatro. Bueno, pues buena carrera que hacía Juanma, y su copiloto, Andrés González, también en esta carrera, en este slalom, de la isla, del municipio, de la guancha, y ahí lo estamos viendo, ya llegando hacia la línea de meta, estamos viendo otro de los forfiestas, también participando. Sí, el número 15, solamente Octavio Rodríguez, que al final era séptimo, séptimo clasificado, sí, quinto de las dos, del grupo B, de las dos motrices, y segundo de la categoría cinco. Y vamos a, al amigo Octavio, y como digo, pues intentando, sobre todo, creo que también fue muy buena la idea, de la primera manga, de entrenamientos libres, era nueva para todos, el circuito tenía de todo, tenía esa bajada, tenía, había que hacer muchas manos, en esta zona, en la parte central, la que ibas, volvías, aquí ya por esta zona, era la zona perimetral del circuito, y aquí ya tomamos la del asfalto, esta curva, era realmente complicada, había que ceñirte mucho, pero sin, sin tampoco, de irte, porque querías con el muro. Yo lo que le noté, fue que la, como entrabas en la curva de izquierda, de abajo, pues entonces cuando tomaba la derecha, si se te cruza un poco el coche, era fácil, bajar por fuera de la carretera, porque no había vallas, ni nada. Yo la verdad que estuve ahí, en una de las mangas, y ahí hicimos unas fotos muy buenas, para motochilleros, pero ahí vemos al amigo Suso, con Rubén, pedazo de equipo también, Suso Pérez, y Rubén Cidro Plasencia, sexto clasificado, ganaban de nuevo su categoría 3, y eran cuartos de las dos ruedas motrices, mejor imposible, y eso que incluso, en la primera manga oficial, sufrían un llantazo, en la delantera izquierda, y tenía que hacer gran parte del tramo, pues prácticamente desllantado, y lo estamos viendo. Suso que está para ser la última carrera, con el 1.4, está preparando ya un 1.6. Un 1.6. Estamos viendo a otro de los vehículos, el SEA Ibiza, que toma la partida también, me parece que... Sí, José Benalo Grillo, ¿no? 12, sí, 12. José Benalo Grillo, que se iba al puesto 12, el SEA Ibiza de, pues te digo, el número 17. Parece que es 12. Es el número 17. Ah, 17, perfecto. Sí, que se iba al puesto, te digo rápidamente, es el número 17. Pues se iba hasta el puesto... 19. Pablo Enrique Hernández, con el SEA Ibiza, efectivamente, se iba al puesto 19 de la general, 14 de turno motrices y sentimos a la categoría 5. Y lo vemos también con Carlos, probablemente con este problema que tuvo. Efectivamente, ahí ese problema le hacía marcar 3.19, concretamente en la... en la tercera manga, y de ahí, pues lógicamente, ya era una manga clasificatoria, pues ese de ahí que tuviera ese puesto 19. Ahora sí, creo que estamos viendo al otro SEA Ibiza, el número 18, ¿no? De José Bernardo Grillo del número 18, sí, de José Bernardo Grillo Delgado, puesto du décimo de la general, noveno de la... del grupo B y quinto de la categoría 5. Bueno, por el circuito de la guancha se celebró este fin de semana, este segundo slalom de tierra, o el sea en tierra, que se celebró este fin de semana en el norte de Teney, fue un circuito bastante entretenido, sobre todo porque, bueno, aquí los... sé que el piloto y el copiloto, quien tiene el freno a mano, normalmente tiene que ser el piloto, no el copiloto, pero hay veces que lo tira el copiloto, y que, bueno, era un tramo o un circuito apropiado para el tirón de freno a mano e ir jugando. Y ahí vemos a otro de los equipos que siempre está ahí arriba, el amigo Luis Domingo Oliva Moreno con de copiloto, que lo ves ahí el número 19 cuando lo va en Golf MK2. Y se lleva hasta el quinto. Y lleva de copiloto, Luis Domingo Oliva, el número 19, lleva de copiloto, porque es que yo aquí en la clasificación que da, no pusieron a los copilotos, es tremendo, o sea, sinceramente, en la clasificación profesional, como solo corría para el que la hace, solo por el piloto. Efectivamente. Es una pena que no pongan al copiloto, pero claro, es que a veces uno no entiende cosas como esta. Bueno, si va quinto clasificado, Luis Miguel Domingo Oliva, ves, tú sí tienes ahí en los quilos el copiloto, ¿no? Quinto clasificado, busco por aquí, Luis Domingo y Leandro Moreno. Leandro, efectivamente, quinto clasificado, tercero de Azulna Motrice, y ganadores de la categoría 5, Garrerón. Estamos viendo a uno de los... Francis Ibero, efectivamente, Francis Martín y Verónica García, con el Volkswagen Corrado. Bueno, decir que Francis, desde aquí a su asistencia, un pedazo de trabajo. Te cuento, en la manga de entrenamiento, íbamos a Francis, se había quedado previamente un equipo parado, una de las zonas, Francis, con ese cochito en delante, apenas podía pasar, sufrían un toque, en la manga de entrenamiento, en la primera oficial, no salían del pedazo de trabajo que hizo el equipo, la asistencia de Francis Ibero, conseguían salir Francis Ibero, en la tercera y en la cuarta, y al final se iban al puesto décimo de la general. El amigo, para mí, otro de los grandes que... Aquilino. Aquilino, efectivamente, que había estado, el asado por la tarde, en la subida de los loros, y que, aquí estaba también en el... con su hija, Isma. Es un máquina, Aquilino. Es un máquina, es un máquina, Aquilino, de verdad, de verdad, si hubiera una medalla, un trofeo, para el más luchador, más competitivo. Este es el problema que te comentaba, este es el problema que te comentaba, Francis venía detrás, impactaba, había tenido problemas el equipo de... Real, sí. Efectivamente, y Francisco no pasaba y sufría ese problema. La carrera siguió, porque Pablo lo decía, y si aquí no voy a... no voy a... no voy a dar una segunda oportunidad, era la única toma de contacto que podían tener, y ahí, pues, ya a partir del golpe de Francis empezaron a señalar las banderas para que una vez pasaba la zona del Mickey Mouse y ahí se aminora la velocidad y va a ser a todo el mundo. ¿Te cuentas que el coche averiado no es el anterior? Sí, el anterior, no, Francis se dio... Podrían haberlo marado a Francis. Efectivamente. Para eso ahí. Y quien no tuvo suerte porque tuvo un problema fue Iván García, que lo hemos visto con el BMW 325, que tenían un problema en un toque con una valla y sufrían, creo que en un brazo de la dirección problema. Segundo que la ha sido... Tremendo, tremendo. Para levantarse, para quitarse el sombrero a Jose Cabrera con decopilotos de Sirio. Con Jose y Laura. Y Laura Carrerón, segundos clasificados, primeros de las dos ruedas de motrices, primero de la categoría 4, gran Carrerón de antología de Jose Cabrera y de Laura con ese Opel Corsa, mi madre, que es pedazo de que... Bloqueando con el freno a mano total. Sí, unos 47 y uno 45, uno 45 y uno 43 fueron sus dos mejores cronos. Muy bueno, sí, increíble, increíble. Y después en la parte de afuato que vamos a ver ahora, súper espectaculares ahí, a Jose y a Laura, felicidades. Y aquí vamos a los vencedores. Volvieron de nuevo Juan Suta Coronte y Mariola Sainz, ahí lo vemos. Volvieron a poner en pie, una expresión, ¿no? Y todo el mundo está de pie, pero pusieron en pie a los aficionados con esta conducción, llevando el Evo de un lado a otro del circuito. Era la primera vez que, como todos, ¿no? Pero bueno, la primera vez que corrían ahí, como todos, como digo, pero hay que llevar ese coche, pues prácticamente, como digo, haciendo esas auténticas trazadas, esas derrapadas, qué pasada de conducción y también, ahora lo vamos a ver también en la curva aquí, vamos a ver cómo levanta la rueda trasera derecha el Evo Cecilio. Bueno, maravillosos, felicidades a los vencedores. Juan Suta Coronte y Mario Lazaix fueron... Y levantando el circuito... A Jose Cabrera y Laura fueron segundo y tercero Estarazupadilla y Seven Suits fueron los tres primeros, Juan Manuel fue cuarto y quinto fue Luis Domingo Oliva, los cinco primeros clasificados. Vemos también las motos, también los cuas, precisamente, que también estuvieron aquí en el circuito de la One Chap, precisamente este fin de semana en lo que se refiere al campeonato de cuas, un espectáculo también que daban todos y cada uno de ellos. Increíble, increíble. Una visión súper importante también del mundo de los cuas. Increíble, la verdad, que la gente de los cuas, hombres y mujeres, ¿no? Porque... Habían mujeres. Sí, 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 también, y como estaba la amiga Miriam y bueno, tremendo, ¿no? De verdad que sinceramente aquí me quito sombrero porque qué espectáculo dan y cómo van, ¿no? O sea, no solamente lo vemos ahí en la parte de un circuito complicado, Porque sobre todo la zona para ellos, claro, si son zonas rápidas, vale, pero en la zona del Mickey Mouse, ¿no? Que tienes que hacer frenadas muy explosivas, que tienes que hacer giros 280 grados, no es fácil, Cecilio. De verdad, te lo digo y de aquí felicidades a todos los participantes. Después también en esta zona de asfalto, ¿no? Tuvieron que emplearse a fondo, ahí lo vemos como toman la partida, la salida. He visto ahí a toda la gente que forma parte de la organización. No fue un fin de semana fácil para todos ellos porque estuvo los loros el sábado y para los medios de comunicación el domingo por la mañana ocurrió otra carrera y de aquí eran los comisarios hombres y mujeres de ruta que se dejaron la piel, una vez más, nunca mejor dicho, para Pablo Esteves, que yo sé que después del Rally Norte pues subieron muchas críticas, pero que se dejó Pablo la piel en esta carrera, Pablo Esteves como dirección de carrera, no era nada fácil esta prueba, Cecilio, llevarla a cabo porque para que se diera este espectáculo, pues como digo, había que hilar muy fino, había muchos coches en pista, muchas motos, muchos cuadros, muchos carros, unos estaban en asfalto, otros estaban en tierra y Pablo se bajó, como se suele decir, se lo bajó y yo estaba al lado de las emisoras como alentaba cada vez que acababa la manga a los comisarios de ruta y a las comisarias de ruta, venga chicos, estamos haciendo bien, venga, porque no era fácil, sacar esto no fue fácil, Cecilio, no fue fácil porque no es un circuito donde tu última salida y una meta, aquí habían diferentes zonas y había que ir mezclando, no fue fácil organizar esto. Bueno, pues entre los 14 participantes llegaba a la línea meta, en el 14 quedaba José Sebastián Alfonso, en el 12 más 1 quedaba Miriam Gutiérrez, la fémina también, increíble, carrerón, ha sido una gran carrera, en el puesto número 12 Juan Jesús Torres, en el 11, Sergio Goya, en el puesto número 10 quedaba Jesús Manuel Fariña, en el 9 quedaba José López, en el 8, Ramón Goya, en el 7, Iván Tejera, el 6 fue para José Brito, el 5, Saúl Guzmán, el 4 fue para Juan Afonso Vera, el tercero fue para Josuá González, el segundo para David Rodríguez y el primero fue para el amigo Matute. Increíble, y simplemente Matute le sacó a David Rodríguez 5, casi 6 segundos, pero por ejemplo, fíjate, Josuá González que fue tercero, quedó solamente a un segundo y 722 milésimas del segundo cajón de podio, el cuarto Juan Alfonso quedó solo 302 milésimas de Josuá, de subir al podio, o sea, imagínate también la lucha que hubo por el segundo, por el tercer, por el cuarto cajón estuvo muy apretada, es verdad que Miguel va a un ritmo muy rápido, pero ojo, segundo, tercero, cuarto, quinto, quedaron separados prácticamente por algunos por milésimas, otros por segundo, y otros por una horquilla de 3, 4 segundos, o sea, se vendió muy caro lo que fueron los puestos segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto. Y además esto es un circuito que para los de los cuas precisamente fue duro porque los cuas tienen dirección como el car que solamente te toca la dirección y ya baila el que es. Y Cecilio, también quiero comentar esto porque el circuito no solamente la zona del barranco sino aquí vemos que pasaba, esta es una calle de acceso a esa calle, a esa zona, a ese barrio de esa zona, tanto también lo que era la parte de las zonas anexas al circuito y sinceramente los vecinos y vecinas, de verdad, por lo menos con los que yo me encontré, pues, con buena gana, ¿sabes? Es decir, oye, pues sabemos que somos conscientes de que nuestra entrada y nuestra salida en nuestros domicilios pues ahora mismo durante la mañana es complicada y tenemos que aprovechar cuando acaba una manga y empieza otra que ahí, entre comillas, se abría, ¿no? para que pudieran acceder pero los vecinos efectivamente por lo menos que yo vi con buena gana, ¿no? Así, pusieron de su parte también porque como digo, esto aquí vemos, esto es una zona de acceso a esta parte del barrio de aquí de la asomada y las vi siempre con ganas y animando a los pilotos y demás y sinceramente, pues, darle las gracias también, ¿no? que hayan puesto todos los vecinos y vecinas la predisposición para que pudiera celebrarse este slalom que sinceramente pues yo creo que tiene muchas papeletas, ¿no? para sentarse dentro del calendario y bueno, con algunas cosas lógicamente que se podrían mejorar pero con muchas cosas buenas en una balanza un 90% de cosas positivas y pequeños detallitos pero pequeños solo que se pueden mejorar pero buscando ya e hilando lo más fino. Esta parte es súper espectacular sinceramente aquí es la vuelvo a repetir la zona de salida el pequeño zonita de asfalto ahí ya se entra la zona del circuito esta es lo que hemos llamado un poco el Mickey Mouse la parte central del barranco de la asomada y mucho público mucho público también y yo vuelvo a repetir lo mismo lo que hablé con los equipos y más se divirtieron lo pasaron bien y sobre todo también un buen trabajo en lo que es el circuito y vemos que estaba muy bien el piso se había regado bastante y aguantó perfectamente bien como tú dices también el hecho de que haya llovido tanto de humedad y bueno ahí se beneficia eso que hay en el circuito esto realmente que yo siempre digo los slalom deberían de hacerse en invierno porque siempre se beneficia de las humedades por la noche y demás yo creo que siempre aunque en el sur prácticamente es casi imposible pero bueno siempre te lleva la mejor parte si haciéndolo invierno que en verano y ahora vemos después la parte de meta voy a comentar en la primera mano oficial uno de los participantes pues tenía un toque con una de las vallas ahora vamos a ver donde creo que hay ubicado ahí un compañero de la prensa gráfica ahora cuando vemos ahí había una valla había digamos todo eso estaba todo vallado entre comillas valla que estaba dentro del un pequeño barranquillo y una vez la última valla en un toque precisamente se la llevaba ahora lo vamos a ver ahora ahí había otra valla ahí otra valla que fue arrancada en la primera manga por un toque y ahí sinceramente pues yo no me hubiera puesto pero bueno cada uno hace lo que yo estaba precisamente en esa zona pero estaba dentro en la parte interior de la eso pero lo digo por el compañero para la próxima vez que había una valla un coche la tocó y precisamente pues no creo que hubiera sido no creo que sea una zona muy recomendable sin dentro del circuito pues prácticamente no estaba casi toda la afición en la parte alta todo el mundo estaban hartos prácticamente porque había sitios donde molerse además en la ladera en la parte arriba de las partes y este es el ¿sabes quién es? número 38 concretamente Iván Tejera creo que lo he visto espectacular efectivamente ahora tómalo la partida el 39 efectivamente Miguel Ramón el 43 que lo lleva David Rodríguez el 40 y Joshua González el 35 Juan Afonso el 37 que fueron los cuatro menos clasificados y después también vuelvo es que porque hay que ser justos y decir las cosas como son sobre todo para los que los que estuvimos allí creo que también hay un buen trabajo de señalización del circuito de neumáticos en zonas donde sobre todo en la zona de la meta en la zona del muro y en alguna zona pues donde había muros de piedra pues colocar esos neumáticos y creo que aquí ven el muro ahí tenía ese neumático ahí quizás había que haber seguido pero como digo es la primera carrera en este circuito a lo mejor porque un poquito más allá de los neumáticos en la manga de entrenamiento unos de la zona que enfocar si le metes a la valla al hierro no ahí estaba complicado muy complicado porque si te metes muy interior te vas al exterior por la trazada y te vas contra el muro si te coges hierro de frente pues efectivamente entonces como digo son cosas que se mejorarán seguro claro claro pero se hicieron bastantes cosas muy buenas y más no se podía pedir y esta parte pues es ahí eso que yo comentaba referente claro ya había el neumático quizás había que meterlo un poquito más interior pero claro si metes el neumático muy más arriba se te estrella mucho la carretera y casi todos hubieran tocado el neumático porque prácticamente fíjate que una vez trazas por el interior de la curva te vas al exterior y si hubieras puesto neumáticos en el muro seguro que desde el primer coche se te llevan todos los neumáticos o sea que pues ves a lo mejor había un vecino de la zona que decía no es que ese muro había que llevarlo más atrás el cabillo tenía que haber llevado ese tiempo digamos entre comillas haber ensanqueado un poco más la 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 con la filosofía de divertirse pasárselo bien, y de verdad te digo hay un tan buen rollo entre ellos y entre ellas, porque en este caso pues teníamos a la amiga Miriam, participando la chica que lo hizo genial, y hay un buen rollo también entre ellos, que se ayudan que bueno, que ellos cuando más carreras le ponen y si encima le ponen asfalto pues imagínate, aquí felicidades también Bueno, pues ese fue el Slaron, el segundo Slaron de la temporada 2019, celebrado en el circuito de La Guancha, así que felicidad a todos los que trabajaron, a todos los participantes y a todos los que hicieron posible, por supuesto, que celebraran esta segunda cita del campeonato de velocidad en tierra, nos vamos a ir a la isla a Lanzalote, este fin de semana se celebraba el rally Tía Chaisa, también una prueba del campeonato provincial de Las Palmas, y ahí estaba la copa Escoda Fabia, también, con un participante de aquí de la isla de Tenerife precisamente ganaba Aníbal Machín, segundo Toñín Suárez, y la tercera posición fue perdón, para Javier Cañadas, fue el tercer clasificado en esta copa, en este perdón, en este rally, como decíamos de Tías Yaisa o Yaisa Tía, Tías Yaisa, me parece que sí, efectivamente y es lo que estamos viendo ahora dentro de la copa Escoda Fabia Canarias, una copa Escoda Fabia Canarias que tenía también, por supuesto pues a todo y cada uno de los equipos participantes, también ahí, tenían 11 participantes, dentro de la copa Escoda, que ganaba Alfredo Guerra, segundo Javier Sosa, tercero a con Haitía, la cuarta posición para Ariel Quintana, quinto fue Manuel Medina, sexto Daniel Ascanio, séptimo el tirefreño Abel Mesa y su copiloto Domingo Espósito, la octava posición Isabel Pérez, noveno fue Juan Saúl Guerra, décimo Virginia de León y undécimo José Antonio Tabárez, fueron los 11 clasificados dentro de una copa que se corre solamente en Lanzarote y Fuerteventura ahí es por lo que el equipo de auto Nicolás Mesa ha acudido a esta prueba de este fin de semana precisamente compitiendo dentro de esa copa y es la segunda participación que tiene Abel participó en la subida de Palo Blanco con el coche, estrenándolo participó también en el rally de Orbecame Norte y ahora sí es su primera participación fuera de la isla y dentro de esta copa en el rally de Tía Yaisa celebrado este fin de semana en la isla de Lanzarote, los pequeños de Skoda Fabia que daban todo un rendimiento importante y ojalá Álvaro Díaz esta copa se haga en Canarias general, no solamente en Lanzarote y Fuerteventura Sí, la verdad que sí, ¿no? La verdad que sí, que va de eso y fíjate un poco también lo que estamos viendo, ¿no? Quizás el automovilismo porque esta copa también empezó en tierra, ¿no? También está empezó en tierra, está en asfalto, estamos yendo en el campeonato de España con ese supercampeonato de España, ¿no? Que engloba pruebas de asfalto con pruebas de tierra, el asfalto con elige tierra, lo que hemos visto en el slalom, en el slalom con mil, un kilómetro, doscientos, kilómetros cien de tierra y doscientos, trescientos, cuatrocientos metros de asfalto está claro que digamos que estamos yendo hasta a buscar esas, esos, esas pruebas, esos campeonatos mixtos, en La Palma también precisamente, la subida a San Isidro creo que entra dentro del nuevo campeonato que han hecho en La Palma, el supercampeonato también de pruebas de asfalto, combinando pruebas de asfalto con pruebas de tierra y está claro que son escuelas de conducción, ¿no? Para llegar a lo que se quiere llegar y un poco está claro que ahí es donde se tiene que llegar. Lo digo también para el tema del calendario, Cecilio, que fíjate que los que, ya que los campeonatos no lo está siguiendo prácticamente nadie, la única forma de volver otra vez a incentivar los campeonatos es hacer supercampeonatos mixtos, como estamos haciendo, porque ahora mismo está claro que no funciona el sistema de campeonatos provinciales y todo lo demás, olvídate, de Canarias, olvídate. Bueno, pues vamos a hacer un pequeño alto en el camino, entramos ya de lleno con la subida de Los Loros, la tercera cita del campeonato provincial de Tenerife de Montaña celebró en el municipio de Arafo, se celebró ya la subida Palo Blanco, se celebró San Isidro en la isla de La Palma y la tercera, coincidiendo con el mismo día, a la misma hora, pues la subida de Los Loros, en el municipio de Arafo, hacemos un pequeño alto en el camino. Recambios Valladares, distribuidor oficial de lubricantes Wolf, número uno en Europa, te ofrece sobre ruedas. Bueno, pues continuamos, seguimos aquí en este programa semanal del mundo del motor, espero que les esté gustando las imágenes que le estamos llevando a todos y cada uno de ustedes, de las pruebas que se han celebrado en nuestro mundialito canario, por supuesto, este fin de semana. Bueno, nos vamos a ir al municipio de Arafo, se celebraba también la subida Los Loros, fin de semana, esta tercera cita del campeonato provincial, y estuvieron también las cámaras de Sobre Ruedas Día Televisión, estamos viendo el coche cerro ya en pantalla, ya, precisamente arrancando en esta mañana, pasado sábado por la mañana, tempranito, que comenzó, me gustaría, que se haga un gran programa de menudo, que se hace un gran programa de rodillas, que se hace un gran programa de ruedas, el coche de la pilota, se hace un gran programa, saludos, así de ciclo de diálogo, que se hace un gran gran programa, el coche de la pilota, el coche de la pilota, el coche de la pilota, el coche de la pilota de Moisés, un pedazo de aeropiloto, nuestro compañero José Antonio Pérez, que siempre está ahí, el amigo Moisés Álvarez, el amigo Francisco Javier Padrón, que también nos apoya mucho, Fran de la Rosa, el amigo José Ventura Rodríguez de la Palma, Kiko Bezares, Andrés García Cruz, José Miguel Fariña, Kiko Besares, seguimos por aquí, más gente que nos ve, Juan Carlos González, que nos ve también desde muchos kilómetros a través de Facebook, del amigo Celestino Motor, Juan Carlos González, mucha gente de Cecilio que siempre está enganchada, el amigo Víctor, que nos pregunta si saben algo de los equipos que vienen al Europeo Rallying Trophy para el Rally Vía D. Yo no sé, Cecilio, si se sabe algo más. Yo de momento tampoco sé de los equipos que vienen, de momento no hay nada que diga que... Nacionales, si ya está inscrito el equipo Suzuki, Javier Pardo y Ville, pero de los europeos, del rol del RT, del Rally Trophy, no sabemos nada. Bueno, pues hemos visto a Pablo Díaz Celeste Díaz, también con el Gilma IMP, únicos participantes dentro de la categoría 50, los vencedores en esa categoría por supuesto, Armando Pérez y Antonio Evelio, también con el Tuyeta Estable, que es el que estamos viendo en pantalla, también estamos hablando de la regularidad por la que estamos ahora mismo disfrutando de ella y estamos viendo también el SEA 127 tercer participante de Oscar García y Manuel Santana, también con SEA 127, que es el vehículo que estamos viendo en pantalla en la subida a los loros, la regularidad es muy espectacular, el amigo Oscar y Manuel con 127, verdaderamente bonito, bonito como lo tienen, precioso el SEA 127, que vamos, muy espectaculares, quedaron terceros pero como digo muy espectaculares y muy bonito lo tienen ahí, la verdad que muy bonito el apartado de regularidad de regularidad pues bonito, ahí no, vemos como va Sandra que es más rápida, muy bien, ahí lo vemos, ¿no? qué ritmo cuenta que esta prueba de los loros, hacer una prueba tan circuitera, Cecilio para mantener la regularidad no es fácil, ¿no? porque tienes que ir rapidito, las medias son bastante altas, ahí vemos como realmente como van Sandra y Silvio, muy bien, de verdad, aquí felicidades Sandra, porque realmente dio un muy espectáculo, se dio mucha, mucha pasión y bueno, y ahí está tomando la partida en los vencedores en el apartado de Wilfredo Pérez y Jorge Garcés con ese Peugeot 105 Rally Jorge Garcés que es un experimentado copiloto en las pruebas de regularidad y que mira, mira esta imagen, ahí estaba con el amigo Kevin, qué espectacular, está en la manga de entrenamientos la verdad como que se le folga sí, pero bueno, lo enderezó como se suele decir perfectamente Wilfredo y Jorge Garcés, los vencedores contra todo pronóstico porque estaban aquí los tenores de la Super Sport pero la victoria de Wilfredo y Jorge Garcés como digo, muy bien, felicidades para ellos y vamos al volvaje en gol de Manuel Ángel González y Julio Morales que quedan un séptimo clasificado efectivamente, estamos dentro de la regularidad Super Sport, estamos viendo a Manuel precisamente con ese volvaje en gol y Julio Morales ahora veremos a Rafael Gil también que es otro de los participantes dentro de la RS Super Sport y vemos a Rafael Gil y Francisco González también con ese bonito BMW 2002 que es el que estamos viendo en pantalla tomando la partida bonito, bonito la verdad que Rafael Gil con Francisco González BMW 2002 que está precioso y lo que decía esta es una prueba muy rápida en velocidad y parquetas se pasa de 100 kilómetros más o menos la media entonces claro para los equipos en regularidad pues hay que ir rápido porque lógicamente las medias son altas en cualquiera de las modalidades tanto en 50 como en Super Sport y aquí en Super Sport la media es bastante alta de ahí que vemos que realmente el ritmo para mantenerla a la media y pasar en cada punto pues en un segundo exacto pues hay que ir bastante rápido Rubén Lozano y Andrés González con el segundo 3.23i que bueno ya lo verán ahora cuando estaba ahí con el amigo Kevin ya verán ahí las espectaculares estos regularidad Sport y miren cómo van por cierto aquí también nuestro compañero Kevin ahí vean a Rubén Lozano su compañero Kevin que mira que hizo kilómetros Kevin en la subida a los loros aquí un gran trabajo y como les decía Rubén Lozano y Andrés González y esto es regularidad y miren el espectáculo que daban ahí vemos y es regularidad pero es que había que llegar como digo había que ir rápido fíjense porque ellos quedaron quintos y había que ir rápido y de verdad que espectáculos diarios no tuvo suerte creo que tuvo un problema con el autoblocante y no pudieron acabar en una de las mangas pero aún así quedaron José Irán Quintero y Víctor Manuel López no Raico fue que tuvo no no Rubén no tuvo problema no fue Raico después en velocidad no Rubén y el que estamos yendo José Irán Quintero y Víctor Manuel López también con C124 dentro de la RSS de Super Sport 209 es el que estamos yendo en pan segundo clasificado segundo clasificado estuvo muy luchado recuerden que Wilfredo Pérez y Jorge Garcés totalizaron 6,4 puntos de penalización y José Irán y Víctor 8,1 o sea una diferencia de menos de dos puntos recuerden que aquí el TR1, TR2 y TR3 o sea las tres mangas todas puntúan y al final retienes aquella manga en la que menos menos penalizaste en el caso de Wilfredo y Jorge la que menos penalizaron pues fue la última que penalizaron 6,4 y en el de José Irán y Víctor la que menos penalizaron fue también la segunda con 8,1 puntos de penalización Francisco García Lucía Hernández también con C.A. 124 que hemos visto en pantalla ahora estamos viendo Florentino Domínguez y Alejandro Francisco y Lucía que fueron cuartos últimamente con 40,3 puntos de penalización y Florentino Domínguez Alejandro Hernández con BMW 21 que fueron terceros con 10 puntos o sea primeros con 6,4 segundo con 8,1 y terceros con 10 o sea del primero al tercero menos de 4 puntos o sea estuvieron apretadísimos a partir de ahí ya pues los 40,3 de José Francisco García y Lucía Hernández Rubén Lozano y Andrés González Rafael Francisco González y Manuel y Julio pues bueno hemos visto ya la regularidad por la super sport que como decíamos ganaba precisamente Pablo Díaz en la de 50 en la sport ganaba me dijiste Oscar me parece ¿no? en la sport en la sport ganaba creo que este el que corre también en regularidad este ¿cómo se llama? Armando Pérez y Antonio Pérez efectivamente a Sandra y Silvia Segundos y Oscar y Manos y el super sport se iba a las manos super sport a Wilfredo Pérez y Jorge García bueno estamos viendo ya la velocidad estamos viendo a Carlos Martín un sueño que tenía de competir y yo lo hacía este fin de semana también con el Toyota Aigo también el amigo Carlos con ese Toyota Aigo que estuvo también en esta subida de los loros este fin de semana también estamos viendo a Yasmina Rodríguez con el periodo carrerón carrerón de Yasmina que la estamos viendo carrerón quedó en la 35 un carrerón de antología de Yasmina tiene mérito muy buena carrera y ahora pues puesto 35 Cecilio acabaron 49 creo que fueron puesto 35 Yasmina Jering Hernández también con otro Peoyo 106 XSI que también estamos viendo en pantalla otro de los participantes también en esta prueba de los loros de este fin de semana cita importante del campeonato de montaña de Tenerife como ya le hemos dicho coincidiendo además con otra prueba del mismo campeonato en la isla de La Palma del campeonato provincial estamos viendo el Renault 8 que es el que estamos viendo 53 53 ¿no? Sí, el 53 concretamente te digo el número 5 se me ha ido si el 53 se me ha ido muy a loco es Víctor González y sí, Víctor González que quedó el puesto salió con el 53 acabó con el 43 cuarto del grupo H5 pues ahí estamos viendo o sea perdón el Renault 8 que es que estamos viendo en pantalla en este y ahora aquí ahora el Corsa número 50 y por qué te cuenta que van salieron como el campeonato de España o sea con la número 1 ya me di cuenta ya ahora te quedas ahora te quedas no salieron como 1 sino el 1 lo llevaba entre comillas los que salieron al final y al final se salieron con la como con el campeonato igual con la numerología del campeonato de España vale bueno pues estamos viendo Renault 51 también estuvo el club el Tenerife Turbo Cruz también con su copa G7 precioso 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 y estamos viendo el FIA 1 Turbo también de otro de los parques el número 50 el 50 que es el que estamos viendo en pantalla de José de Sousa FIA 1 Turbo el puesto 37 y quedó José de Sousa el undécimo del grupo TA José de Sousa Junior con ese FIA 1 Turbo puesto 37 de la general número 47 ahora vendrá pues el número 46 no este es el BW número 49 creo que fue Oscar Fernández Bullosa un piloto del Hierro que debutaba aquí en Tenerife con ese BMW 318 el piloto reino como digo la primera participación en Tenerife acabó en el puesto 42 con ese BMW 318 Oscar Fernández Bullosa pues seguido estamos viendo a Oscar y a la isla de Medellano ahora vendría Aquilino Cruz Suárez también con el Peugeot 309 GTI estamos viendo a la amiga Aquilino grande Aquilino grande Aquilino porque como estuvo en el lado o sea yo te digo una cosa este si ha Torfeo a Faro del Mar yo en 2020 lo tengo claro Aquilino Cruz yo digo yo decía dije una vez que Aquilino que sacaba el coche del Eslalo y lo metía en asfalto tiene dos pero además muy bien mira aquí quedó el 40 y en el Eslalo ahí también batallando o sea un gran Aquilino Cruz Bruno Suárez también con BMW 30 38 la General Cuarto de la Escuría de la Palma Isla Bonita Cuarto 38 cuarto de Grupo T efectivamente lo estamos viendo con ese bonito BMW y Borja Pineda que será el siguiente con el volvaje en golf el siguiente ciclo claro van 47 46 45 no salieron no a uno o tres sino digamos de regresivo ahí vemos a Borja Pineda que ganaba el H90 Borja puesto 39 de la General con el volvaje en golf y victoria dentro del H90 histórico H90 para Borja Pineda y puesto 39 de la General y ahora veremos el 45 también del Club Team 5 Sport de Esteban Dorta con el Opel Corsa GSI será el siguiente vehículo que tengamos en pantalla ese Opel Corsa GSI como decíamos dentro ahí lo vemos sí puesto 41 Esteban Masiste Dorta Opel Corsa puesto 41 de la General Décimo Tercero del Grupo T.A. y también se lleva el puesto séptimo de la categoría 3 pues ahí lo estamos viendo ese dominio también del Opel Corsa GSI este pequeño Opel Corsa de Bandael 44 y ahora veremos 44 Domingo González con un Nissan Micra 160 SR será el siguiente 36 de la General ahí lo vemos 36 de la General Décimo del Grupo T.A. y sexto del Grupo de la categoría 3 Domingo González Nissan Micra puesto 36 de la General Bueno pues estamos viendo la subida de los loros tercera cita del Campeonato Provincial de Tenerife de Montaña se vivió en el municipio de Arafo este fin de semana estamos viendo a los participantes dentro del Campeonato de Montaña esa es la zona de meta de lo que es la subida de los loros porque precisamente cuando termina la curva derecha esta pues 50 metros y vemos ya la zona de meta Pelló 106 de Pedro Jesús Cabrera puesto 26 de la General quinto del Grupo T.A. y cuarto de la categoría 3 de verdad quédense y suban el volumen de la tele cuando venga cuando venga Fernando Díaz estuvimos ahí con el amigo Kevin y ya digo estén pendientes a lo que viene que va a ser espectacular y estamos viendo el volvaje en polo G40 precisamente el 42 me dijiste ¿no? sí 42 de Víctor Manuel Pérez con el volvaje en G40 que es el puesto 44 de la General y el decimos cuarto del Grupo T.A. efectivamente el volvaje en polo G40 de Víctor Manuel Pérez 8 kilómetros 100 metros que tuvieron que recorrer los equipos participantes en esta subida de los loros este fin de semana y estamos viendo el Mercedes 190 también otro de los vehículos espectaculares también dentro del trazado sí, no tuvo suerte el amigo Mauricio con el Mercedes 190 porque tuvo precisamente lo que llaman la curva de la afición que es la curva que está cuando el acceso a las cuevecitas la izquierda larga ahí tuvo un pequeño tumbo pero nada volvió otra vez a su posición natural y hizo las dos siguientes más y clasificó piloto de la isla de Gran Canaria de la escuridora de la escuridora de la paloma Vicente Arencivia también con el 5 Rally 3 también que no se quería perder la subida de los loros este fin de semana el equipo Gran Canario pues sí si no me equivoco puesto 29 de la general quinto de la E1 donde están encuadrados los 5 Rally 3 y Carrelón del siguiente equipo también del equipo tiene feño porque ahí lo estamos viendo el amigo El Canario precisamente entre 5 Rally 3 Carlos Manuel Ramos con 5 Rally 3 sí señor puesto 19 de la general para Carlos Ramos 19 salió con el 39 puesto 19 segundo de la categoría E1 donde como digo están encuadrados los 5 Rally 3 y primero de la categoría 5 pues ahí lo estamos viendo al amigo El Canario con ese 5 Rally 3 espectacular muy bonito ese vehículo que lo tiene y estamos viendo ahora el BMW M3 precisamente de David Tena puesto 46 de la general quinto de grupo A David Tena en ese puesto también de la general con ese BMW y se prepara el Toyota Celica también de otro de los participantes también de la escuría en Rally 10 Sport hablamos de Jesús Castro con Toyota Celica será el siguiente vehículo que veamos también a través de la pequeña pantalla si no me equivoco Jesús Castro Farinha Toyota Celica GT sí, gran carrera muy bueno siempre ahí lo estamos viendo con 24 24 de la general le saca también tercero del H5 séptimo de la categoría 2 Jesús Castro Farinha muy bien es un piloto que dejó la regularidad para hacer velocidad yo creo que es muy bien lo está haciendo muy bien y realmente felicidades a Jesús Castro Farinha por esa iniciativa ¿no? de meter este pedazo de coche en velocidad y creo que ya lo ganaba todo cuando participaba en la regularidad en Super Sport y muy bien Jesús Castro Farinha también de Adrián Jorge también con otro hombre de un V3 25 a 30 sí, sí no, no, no es un tremendo derrapando puesto 32 de la general con segundo efectivamente puesto 32 de la general seguimos el grupo de A y aquí nada menos para que venga a reencontrar ahí Fernando Díaz efectivamente ahora bendiga Jesús Martín espectáculo espectáculo también de Adrián Jorge vehículo de promoción delantera también del amigo Jesús Martín González el 35 y acabó en el puesto 23 cuarto del grupo de A y comenzaríamos también con la escuadra también dentro de lo que es la escudería Telerife Turbo Club con los Renault 5 de este turbo que ha vuelto la copa de este turbo nuevamente a la isla de Telerife y ahí viene la fémina que se debute después de ver Arminda María sí, viene ahora efectivamente fenomenal era su primera carrera ¿por qué? porque el amigo Juan Carlos González la iniciativa de todo el club vemos Arminda es fenomenal acababa la fémina en su primera carrera acababa en el puesto 45 ella decía yo me diga ahora mismo que era la última pues no no solamente no quedó última sino que acabó en el puesto 45 y como digo después vendrá Ylenia participa en la siguiente prueba que es la isla de Juan Carlos vendrán Virginia una chica del sur Elizabeth también de Gran Canaria o sea que es muy bonito el programa deportivo de la copa dándole la oportunidad a las féminas para que participen aquí felicidades a Juan Carlos Antonio González otro de los participantes dentro de la Turbo Club Tenerife con el 100 reloj 5 GT Turbo que es el que estamos viendo ahora y se va el puesto 31 sería con el 33 se va el puesto 31 sexto de la E1 que también los GT Turbo están dentro de la E1 igual que los 5 Rally 3 están en esa categoría bonito ¿no? la punta entre los 5 Rally 3 y los GT Turbo otro participante también de la isla de Gran Canaria con su Luis Barrio que lo estamos viendo ahí muy bien muy bien un piloto veterano donde lo iba en la verano ustedes habrá como los soblillos ahí como levantan vamos a ver aquí como van a levantar la patita Cecilio como te acuerdas tú lo hacías también no Cecilio tú lo hacías levantabas levantabas la patita digo que su Luis Barrio me parece que no acabó me parece no, no acabó no acabó otro piloto también súper rápido sí, sí, sí qué espectáculo estaba dando muy bonito y además firmó el puesto decimo cuarto 14 de la General y ganó la E1 Francisco Javier Cabrera primero de la E1 primero de la E1 pues iba bastante rápido ahora llegará también el vehículo 30 de Airante Seneng Hernández también con Renault 5 GT Turbo pues bonito todo lo que estamos viendo la verdad que felicidades como bien decía Cecilio puesto 28 para Airante Seneng Hernández cuarto de la E1 como digo están cuadrados los GT Turbo y el último y el último dentro de la Renault 5 Turbo Tenerife Turbo Club Luis Fernando y Luis Fernando Fernández con ese Renault 5 Turbo que estamos viendo último participante dentro de la Turbo Club pues efectivamente ahí está Luis Fernando que se iba al puesto 27 de la General y tercero de la E1 que también hemos dado también la clasificación de la E1 recuerden están encuadrados los GT Turbo y los 5 Rally 3 entre otros y ahora vemos también a Miguel Ángel Hernández también con el Honda Civic también que será el siguiente vehículo que llegará también a la pequeña pantalla que tenemos que ver lo que estamos viendo también ahí puesto 20 Carrerón de Miguel Ángel Hernández puesto 20 de la General muy bien muy bien y segundo del Grupo T.A y ganador ganador Miguel Ángel Hernández de la categoría 3 pues ahí lo estamos viendo a Miguel Ángel Hernández también ganador de la categoría 3 y Miguel Ángel Castillo será el siguiente también constituyó en SACS VTS otro de los participantes también a los rodillas que puesto quedaba también Miguel Ángel Castillo buscándolo por aquí el vehículo 27 el 27 el 27 ¿no? buscándolo por aquí el 27 el 27 el puesto 33 33 de la General 33 de la General a Miguel Ángel Castillo y tenemos que ver ya prácticamente a Iván Pérez también con Toyota Corolla Twin Can el amigo Iván también con ese Toyota Corolla Twin Can que también no quería perderse la subida de los ror este fin de semana y ahí estaba también con recuperado Toyota sí señor espectáculo muy bonito absolutamente todo en cada una de las pruebas y puesto 22 para Iván Pérez muy bonito Toyota Corolla y segundo del H5 felicidades Iván y tercero de la categoría 3 Jonathan Jorge será el siguiente con los peor cosas que sé también el siguiente vehículo dentro de la escuridad puesto 21 puesto 21 y uno de la General buena carrera y tercero del Grupo TA muy bien tercero del Grupo TA y segundo la categoría 3 muy bien y el siguiente vehículo no está dentro de la Copa de Turbo Club Tenerife Adal García bueno Agüita Carrerón Carrerón duodécimo de la General Azuta y lo vemos estamos viendo todavía a López Corsa pero ahora vamos a ver a uno de los grandes protagonistas Adal García vamos a ver ahora ahí lo tenemos cómo va madre mía cómo trazó ahí también cómo levantó rueda también Adal García puesto 12 de la General primero del Grupo H5 Adal García que se iba con esa victoria dentro del H5 y un 12 puesto de la General tremendo Adal García y vemos espectáculo nuevamente en la subida de los Rua ahí tenían un quedó de otro pulamilla ahí en esa curva de izquierda el amigo Adal que vamos a ver a Fernando Díaz también con el atención atención Fernando atención tomada salida Fernando atención y lo veamos en esos primeros metros atención ahora porque vamos igual de prácticamente de lado ahí Fernando Díaz y otra vez la va a parir el discutible pero Cecilio ¿quieres más espectáculo? aquí lo tienes Fernando Díaz vamos se va a ir arriba a la cuneta a este río a este río a la cuneta y salida de Fernando Díaz que espectáculo de verdad sinceramente ahí lo vemos de nuevo barriando ahí en la zona de meta grande Fernando Díaz todo controlado y desde luego sinceramente como decía mucha afición vamos a ver esa entrada en meta de lado con trompo también y ahí tiene un pequeño problema y se pone en primera y atención y viene el ganador también Nóni Machado el campeón de España de su categoría Fernando Nóni Machado puesto el 15º de la general primero de H81 de los históricos estamos hablando del campeón de España de la categoría también Nóni Machado y se encuentra obviamente Nóni a este sentido controlado pero está todo controlado se quedó ahí Armando ahí tranquilito ahí dijo Fernando perdón se quedó ahí y pasó yo creo que hizo muy bien porque además era la recta Miguel Ángel Díaz también con el Seavisa 2.0 que es el que estamos viendo en pantalla tenía un pequeño problema y ahora vemos pues al siguiente Carlos Alberto también con eso muy buena carrera muy buena carrera de Carlos Alberto puesto decimotercero de la general Carlos Alberto Jiménez constituyente en el saxo segundo del grupo Carlos y primero de la categoría 2 y ahora veremos también a Israel Marrero perdón con el Renault Clio Cup bueno pues Israel y ahora lo estamos viendo en su estrella décimo sexto décimo sexto de la general y ganaba el N2 la categoría en la que está en cuadro Renault Clio Cup R de Israel Marrero puesto décimo sexto de la general y primero de la N2 para Israel Marrero pues ahí estamos viendo Israel Marrero con ese Renault Clio Cup y ahora tendremos que ver que venga un piloto de la zona vamos a ver vamos a ver porque vienen dos trazadores Nato Cecilio Néstor Jorge atención no no viene Néstor Torres Néstor Torres atención a esas trazadas inverosímiles que hace como siempre tremendo Néstor Torres que se va al puesto 18 horas general y ganaba el grupo T.A y vemos al máximo también como conoce el piloto Marrero que tuvo algún problema ahí pero porque va buscando el límite ahí lo vemos Néstor llevar ese coche como lo llevó en estos puestos 17 horas general y ganando el grupo T.A y espectáculo ahora viene espérate ahí lo vemos pero wow que madre mía como llevaba esta es la manga de entrenamientos ahí estábamos con el amigo Kevin atención porque ahí esta es la primera mano oficial y se ha tomado un poquito con más calma saliendo va buscando ya el crono y después ya tenía ahí tenía un problema con el autoblocante por eso no lo veíamos a Raico en la línea de meta de todas formas Raico ha puesto un décimo de la general y segundo el grupo T.A y Iván Galindo Francisco Iván Galindo también haciendo buena carrera también este fin de semana también en la subida de los loros pues sí la verdad que está ahí el amigo también Francisco Iván Galindo se ha puesto 17 de la general tercero del grupo empieza la lucha por los leones por los C.A. León efectivamente Jorge Abelardo que es el primer C.A. León Supercopa que es el que estamos viendo pues Festival León Supercopa empezamos a ver ahora que fue también una lucha muy bonita empezamos viendo al número Cecilio dijiste el 14 de Jorge el 14 que lo busco por aquí y ahora vemos el 12 también de motor 7 islas el amigo Melchor Dávila Darias muy buena carrera de Melchor Dávila puesto noveno de la general absoluta Melchor Dávila Darias con ese león Supercopa noveno quinto del grupo A y quedaba 225 milésimas del puesto octavo pero entre el noveno octavo y séptimo pues milésimas y ahora vemos a Sergio Fuentes también otro de los participantes dentro de la león Supercopa séptimo 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 para Sergio Fuentes absoluto tercero del grupo A2 donde están encuadrados los leones los león Supercopa y también hay una lucha como decía antes con José Abelardo que quedaba octavo antes que no buscaba rápidamente el puesto con Melchor Dávila sexto séptimo octavo metidos ahí en el mismo pañal y vemos a José Campos también guau 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 tercer clasificado carrerón de antología de José Campos subía el tercer cajón absoluto del podio espérate con opción incluso de haber luchado por el primero porque a José Campos quedó solo a dos segundos 286 milésimas de Juan Luis Cruz quién sabe si hubiera podido también como digo dos segundos le separaron del primer cajón de podio aún así subió el tercero fenomenal y ahí vamos a otro piloto que hay que abluirlo muy fuerte Manuel Leandro punto clasificado que después de la temporada pasada donde sufrió aquel toquito han hecho su equipo un trabajo espectacular hay que tomarse las cosas con calma en esta primera carrera y firmaba el quinto puesto absoluto segundo del grupo A2 bueno y llega también José Luis Méndez con el mi suiza muy bien Evo 7 que también ha sido una gran carrera José Luis Méndez este fin de semana en esta subida de los loros se intercalaba entre medio de los leones también en esta y bueno sigue en continua progresión José Luis Méndez carrera tras carrera con el Evo realmente ese Evo 7 que cada vez era más cuarto absoluto yo creo que llegó ahí prácticamente como digo a lo máximo quizás y una lucha muy bonita ganaba el grupo A y estaba ahí cuarto absoluto y se quedaba pues concretamente a 5 segundos del León de Ayuso Campos de la tercera plaza del Pollo pero bueno José Luis que se sigue tomando carrera tras carrera en ir a más con este Evo 7 íbamos a Armando sí Armando Díaz sexto clasificado luchando ahí abrazo partidos con SM3 Armando que se batió el cobre también con Manuel Leandro fíjate quedó de Manuel Leandro 445 milésimas quedó sexto pero a esas milésimas de la quinta plaza pero se defendió a su vez de Sergio Fuentes que quedaba también ahí pegadito de él al final sexto Armando y sobre todo también volviéndose a subir al primer cajón de polio del grupo T bueno y el amigo Carlos también con ese bonito Ferrari Carlos Enrique Cabrera con el Ferrari 300 solo verlo es un placer Cecilio solo verlo es un placer décimo clasifico absoluto el Ferrari 360 NGT de Carlos Cabrera que solo verlo pasar Cecilio uno disfruta porque la verdad que es un pedazo de coche y más en los loros con un trazado que le va a las mil maravillas al Ferrari décimo amigo Carlos efectivamente décimo de la clasificación general Carlos Cabrera con ese bonito Ferrari 360 que es el que estamos viendo y ahora estamos viendo Juan Luis Cruz el ganador de la no, no quiero que no este es Nausé Brito recuerden que esta es su segunda carrera de coche en su día perteneciera a Chichabostumbos al piloto palmero la segunda carrera de Nausé y atención a lo que hace hace un carrerón de antología y se queda solo 49 centésimas tardó yo más en decirlo que es lo que tardó él del primer cajón de podio para mí yo te digo Nausé tranquilo que el tiempo te va a dar que el tiempo el tiempo te dará que ganes una carrera aquí lo has demostrado pero con este hombre realmente fue complicado era la quinta victoria de Juan Luis Cruz recuerden que estrenaba el año pasado estrenaba el Porsche ¿a qué excelente? es Javier Alfonso estrenaba aquí bueno es la veteranía en un grado Juan Luis es un piloto que conoce esta carrera como digo era la quinta victoria de Juan Luis en la Rampa de los Loros y hizo una carrera magistral de menos a más sobre todo en la primera manga oficial donde el asfalto me arrestaba en la segunda ya se importó más calor y carrerón de Juan Luis Cruz victoria maravillosa desde el pío de Candelaria suena a tener cajón de podio y aventajando en 49 milésima bueno pues la historia de la ciudad de los Loros en la categoría de turismo se escribe con Juan Luis Cruz en el primer cajón de podio en laucebrito segundo cajón de podio y a José Campos tercer cajón de podio está volviendo la categoría de Barquetas no había muchos no, tres para estos escritos había el Fernández había tres la tercera pasa para Cristo que bueno ahí está sigue dando espectáculo y solamente se dice a esa se supliría ese metro ahí vamos al ganador con récord incluido de Javito Afonso que lo vemos ahí estableció un nuevo récord atención a ese concretamente 4-22-570 que es la nueva referencia en Barquetas de la subida de los Loros carrerón y de Javito Afonso felicidades y ahí vemos al Gran Canario Luis Ramos con la radical SR3 segundo clasificado a 9 segundos de Javito Afonso y sobre todo significaría eso Cecilio Javier Afonso Javier Afonso Luis Ramos y Cristo Gavir fueron los tres clasificados también en la categoría de Barquetas tenemos que irnos rápidamente en la categoría ¡Gracias! 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 Acabo de romper el motor ... ... ¡Gracias Álvaro! Saludo gracias a ustedes Nos vamos lo vamos a dar con los protagonistas y también con la entrega trofeo de la sudada los loros Buen buena semana para todos estamos en semana santa hay que cumplir así que mucho cuidado y las vacaciones tener también muchísimo cuidado en la cartera un saludo para todos Bueno, la prueba perfecta, es decir, en lo que a nosotros se refiere estamos muy contentos con el equipo Perbutrán porque ha ganado Javito en Marqueta ha vencido en coche, ha sido una carrera perfecta, no podemos pedir más, y bueno, hemos tenido que correr, de hecho hemos estado cerca de los tiempos de récord y la verdad que muy contentos, muy contentos de mi primera victoria absoluta con el Porche, porque el año pasado pues bueno en Guía y Zora quedé primero de Tenerife, pero habían cuatro en Nacional, que era más rápido en Guimar, pues estaba Yeray Lesme y así sucesivamente, la primera absoluta, absoluta es esta y la verdad que digo, contentos en cuanto a organización pienso que es muy buena, la gente bien situada y con algunos parones, pero eso es normal en cualquier carrera y nada y nada que os está haciendo, de todo lo contrario, hemos disfrutado un buen día de carrera y esperar que la siguiente sea por lo menos igual La prueba bastante bien algún incidente y lo típico que puede que pasa en las carreras que se retrasa un poco, pero en cuentas bastante bien y con la que nosotros nos lleva, pues el coche bastante bien, Juan Luis ha sido intratable hoy, nos ha costado muchísimo y me ha hecho correr muchísimo y felicitarlo, para mí la segunda carrera nunca había ido a los loros tampoco y bueno, estoy contento también porque estamos cerca del récord que es lo que importa y bueno, coge el punto parinsular que es lo que estamos pensando y contento con la segunda plaza Hoy hemos disputado la subida de los loros nos ha salido bien, la verdad hemos acabado tercero súper contentos estrenábamos gomas ya que en este coche nunca habíamos puesto gomas nuevas y se nota nos vamos aquí ya muy contentos para la siguiente prueba que será la subida de Arico y contentos no, lo siguiente No tuvimos un muy buen comienzo ya que después de cuatro primeras curvas pues no empezaba a fallar la barqueta como nos pasó en la huancha con el problemita eléctrico esta vez la asistencia lo pudo solucionar y bueno, salimos en la siguiente carrera pues un poquito ya apretando un poco por si acaso que volviera a pasar o algo pero no quedamos a décimas del récord y bueno, en la última está un poco más caliente y demás en el asfalto patinamos un poco más pero bueno, decidimos salir a correr lo bajamos por un par de décimas así que muy contento con la valoración y de aquí poder dedicárselo a la asistencia y a los patricionadores que hacen esto posible Empezamos desde la primera manga de entrenamiento con problemas de corte y de cutoff la primera oficial fuimos mejorando un poco lo revisamos lo logramos regular y la verdad ahora la última es un poquito mejor bajamos tres y la verdad que pues todo muy bien no me esperaba tanto pero tampoco es que estoy a gusto porque el asfalto está muy deslizante también y hubo muchos fallos aparte del corte que me daba muchos problemas pues terminar la carrera que es lo importante hoy y de aquí agradecer a todos los patrocinadores y sobre todo a la afición que se ha portado muy bien la organización ha estado todo espectacular y bueno ahora vamos a ver la que venga Hemos disputado la subida de los loros y la verdad que con un buen sabor de boca ya empezamos tranquilitos probando unas cubiertas nuevas que compramos y la sorpresa fue bastante grata viendo que el coche iba muy muy bien pues en la primera oficial decidimos atacar y para intentar hacer un tiempo previendo que quien no hiciera más calor para la segunda como así fue y la verdad que muy contento salió todo perfecto que vamos creo que estamos cuartos de la general y nada más que pedir la verdad que agradecer a mis patrocinadores a mi familia y a mi asistencia que son los mejores y nada más que agradecer y nada más que agradecer ¡Gracias! 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 Distribuidor oficial de lubricantes Wolf, número uno en Europa, te ofrece sobre ruedas. Grupo de comunicación en el día. La dimensión de un líder.